¡Suscríbete! Es un Hellspawn, pero en una versión chibi, en una versión tierna que da risa, la neta sí, sí te ríes bastante. Esta es la portada hecha por el mismísimo creador de Spawn, el señor Todd McFarlane. Aquí tenemos otra de las portadas, una es de Lina He y la otra del mismo ilustrador que hace la serie que es J.J. Kirby. Ahí está. La otra, y la otra portada. Entonces pueden venir por esta nueva miniserie o serie que va a tener el buen Spawn, con colores del queridísimo Francisco Plasencia, un amigo al cual estimo mucho y le mandamos un saludo ahí a donde quiera que nos esté viendo, que no nos ve. No, sí, le voy a mandar el link para que vean que sí nos ve Don Paquito Plasencia. Continuando, tenemos con Imash, tenemos Descender, que ya lo hemos comentado en algunos viernes anteriores. Entonces si ya están al pendiente de esta serie, ya pueden venir por el nuevo número. De este lado tenemos, ¿qué tenemos? Lords of the Jungle. Este Dynamite nos presenta a Tarzan esta vez. Disculpen que haya tenido que hacer un poco de trampa y voltear a ver la portada, pero la verdad es que no leo tantos estos cómics independientes, sí lo confieso, soy muy mainstream, leo mucho Marvel y DC, más DC que Marvel, pero bueno, me agrada saber que existe esta oferta para los que sí la quieran consumir, lo que sí, Alien, este sí es uno de los consentidos, que sí me gustaría darle una checada, así como ahorita estoy leyendo Prometheus, ya que Producer se los está llevando, pues se aprovecha para intercambiar, hacer ese cambalache, entonces ella compra algunos que luego me presta y yo leo, y viceversa, ¿no? Entonces igual y sí pensaremos en llevarnos este de Alien, porque Dark Horse lo está haciendo muy bien con Prometheus, sería padre checar. Klaus, que es como, es una versión muy oscura, que ya había leído algo, leí un preview de esto, y se ve bastante interesante, pero bueno, salió Rebirth y todo mi dinero se está yendo en Rebirth, y finalmente también tenemos Back to the Future, este sí lo estoy leyendo, ahorita seguimos en el Comendrum, Eternum Comendrum, que tenemos que ir a buscar al Dr. Brown de la mano de Marty porque se perdió en el tiempo, es una historia bastante divertida, ya es la parte 6 de Eternum Comendrum, entonces denle una checada, la neta está rifando mucho. Ah, por cierto, Klaus no lo mencioné, pero es de Grant Morrison, un escritor escocés muy prolífico y de mis favoritos. Por el lado de Marvel tenemos a Paul Dameron número 5, que continúa en esta misión de rescate para buscar a Thor Santeca, porque él tiene las pistas para encontrar a Luke Skywalker, entonces es una pieza fundamental de información que la resistencia necesita, pues ya lograron escapar de esta emboscada que les planteó la Primera Orden, ahora, ¿qué sucederá? ¿A dónde va Paul Dameron después de escapar de esta flota de la Primera Orden? Pues lo van a descubrir en el número 5. Thor, que me gusta bastante, tengo que admitir que Jane Foster se me ha hecho mejor personaje que Odin Son en muchos aspectos, porque de entrada está batallando con el cáncer, entonces eso le da una dimensión diferente al personaje. Sí se está poniendo muy de moda replantear los personajes como mujeres, ya viene la nueva chica que va a ser Iron Man, X-23 se quedó como Wolverine, tenemos a Spider-Man, muchas cosas que están poniendo ahorita a las mujeres como personajes principales, Thor también con Jane Foster, pero aún así creo que dentro de todos estos cambios que ha hecho Marvel, ha sido el que mejor ha funcionado y el que más me ha gustado argumentalmente. Y The Fallen, una serie que nos narra cómo percibieron la muerte de un personaje muy importante que falleció en Civil War número 3, entonces váyanlo a leer para que sepan de quién estamos hablando. No necesariamente tiene relación con la portada, o sea, no crean que la portada en sí es un spoiler, pero para que no haya mayores confusiones, lean el cómic, no se los quiero decir para no arruinar la sorpresa a nadie, pero tiene que ver con los eventos que suceden después con sus amigos, después del fallecimiento de este personaje. Así que es lo que Marvel nos presenta esta semana. Dos fan favorites de la vida, Batman y Tortugas Ninja se juntaron, tuvieron una miniserie de seis capítulos, divertida con un arte muy, muy padre y un fan fiction increíble de qué sucedería si todos los criminales del asilo de Arkham fueran mutantes. Pues bueno, si se la perdieron, DC acaba de lanzar el hardcover que ya recopila los seis números, aquí lo tienen, entonces si se perdieron algún número individual, pues aquí ya tienen toda la colección completa de estos seis números, que vale bastante la pena. Es tu clásica historia de crossover, al principio no se llevan bien porque creen que son enemigos, porque uno está invadiendo el territorio del otro, luego encuentran un enemigo en común, Shredder se alía con el pingüino y todas estas cuestiones, y termina siendo un festín visual que entretiene, no va a ganar ningún Eisner, pero aún así es muy, muy divertido. Supergirl que empieza aquí con sus portadas, ya ven que Revert está relanzando muchos personajes, replanteándolos, vemos un diseño de traje más clásico, ya no como el de New 52, y que también justamente se acaba de anunciar el trailer de Supergirl para LEGO Dimensions 2, donde va a tener su forma de Red Lantern. Entonces viene mucho, mucho contenido, viene a la segunda temporada de la serie de televisión, que de hecho se está conectando con el cómic, así que si quieren aprovechar esta sinergia y estar enterados de cómo va a ser Supergirl de CW, combinada con las Supergirl de los cómics, pues denle una chocada a Supergirl Revert número 1. Y también, ya después del One Shot, ya viene la serie regular de Bad Girl and the Birds of Prey, que a mí me gusta mucho porque tiene a Huntress, después de los eventos de Grayson que Lena Bartonelli quedaba por ahí flotando, pues ya se viene para acá, y también tiene a Black Canary, una alineación clásica de las Birds of Prey, pero con estos toques modernones, la historia se sitúa en Japón, si no mal recuerdo. No, eso era Bad Girl normal. Bad Girl Singular está en Japón, esta es otra. Es que son muchas series, y si del mismo personaje, la interpretación moderna de Scooby-Doo ya va por su número 4, pensé que era el 3, vivo una semana desfasado, discúlpenme ustedes, y Aquaman número 5, que justamente esta semana grabé la reseña para TeleGeek, entonces el miércoles a las 6 de la tarde van a poder saber de qué está sucediendo con el señor Arthur Currie en Revert, pero básicamente el resumen es, quiere ser el puente de unión entre Atlantis y la superficie, crea su embajada, pero Black Manta llega a bombardeársela, entonces genera toda una crisis internacional, doméstica, no, eso se contradice, crea una crisis doméstica dentro de Estados Unidos, perdón, y el presidente le cierra la embajada, hace la clausura, le quita el estatus diplomático, y Mera dice, ¡ah, sí! Y Mera les arma un relajote en Washington, que bueno, Arthur ahora tiene que lidiar con eso y se tiene que enfrentar al ejército americano, y justamente estaba, vi Crisis on 2 Earths para la reseña, y en los extras me encontré que trae el piloto de la serie de Aquaman que nunca se produjo con Justin Hartley, que era Green Arrow en Smallville, logró hacer un piloto de Aquaman y está muy divertido ese episodio, lástima que ya no se volvió serie completa, pero bueno, esas son todas las noticias que tenemos de Aquaman, les recuerdo que si les gustó alguna de estas series o las están siguiendo, pueden venir a conseguir sus números aquí, y a Comics México, ubicada en la avenida Revolución número 50, muy cerca de Metrobús Lasalle, Metro Tacubaya, Metro Patriotismo, en fin, hay muchos caminos para llegar acá, y adicional a los cómics pueden también tener algún pop vinil, todavía quedan varios exclusivos de San Diego, ya están los de Sailor Moon, acaba de llegar también Wonder Woman con su Jet Invisible, que vea el paneo, aquí te espero, ahí está, Wonder Woman con su Jet Invisible, gracias producer, y podrían decir, ¿por qué dejan este tipo de tomas? porque son divertidas y así nos reímos ustedes, nos reímos nosotros, y todos somos felices, porque aquí no se trata de hacer una superproducción, aquí se trata de compartir este espacio de cómics entre fanáticos y amigos, nos encuentran en todos lados como FortressYT, y nos vemos el domingo para la reseña de Crisis on Two Earths, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!